Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la ley ya número 3 de esta semana de El Parashataz Ria. Hoy vamos a estar leyendo Levítico capítulo 13, verso 18 al 23 y después vamos a ir a Mateo capítulo 11, verso 2 al 6. Comencemos. Si una persona tiene en su piel un tumor que sane, en tal manera que en lugar del tumor hay una inflamación blanca o una brillante mancha blanca rojiza, será enseñada al Kohen. El Kohen la examinará. Si él ve que parece ser más profunda que la piel alrededor y su pelo se ha vuelto blanco, entonces el Kohen la pronunciará inmunda. La enfermedad de Saraat ha brotado en el tumor. Pero si el Kohen lo mira y no ve ningún pelo blanco en ella y no está más profunda que la piel alrededor de ella, pero parece descolorida, el Kohen la aislará por siete días. Si se extiende en la piel, el Kohen la declarará inmunda. Es la enfermedad. Pero si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido, es la cicatriz de un tumor y el Kohen la declarará limpia. Bueno, muy bien, mis amados. Ahora vamos al libro de Mateo capítulo 11, verso 2 al 6. Mientras tanto, Yohanan, que había sido puesto en la cárcel, oyó lo que el Mashiach estaba haciendo, así que le mandó un mensaje por medio de sus talmidim, preguntando, ¿Eres tú el que habría de venir o debíamos esperar a otro? Yeshua respondió, Vayan y díganle a Yohanan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos están viendo otra vez. Los lisiados están caminando. Gente con saraat están siendo limpios. Los sordos están oyendo. Los muertos están siendo levantados. Las buenas noticias están siendo proclamadas al pobre. Y bendecidos son aquellos que no encuentran tropiezo en mí. Bueno, muy bien, mis amados, este es el final de la lectura de la lilla número 3 de esta semana de El Parashataz Ria. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube de Radio Génesis 128. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Donai. Shalom, shalom. Bendiciones.